La enciaga como que de repente saca dentro de su línea de ropa accesorios que dices, esta madre qué pedo, güey, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, güey. Han sacado una bolsa de basura que cuesta 790 dólares. Ah, la verdad. Sacaron unos tenis rotos, sucios, culeros, feos, que cuestan 850 dólares. Bueno, sacaron, güey, una pulsera que es un rollo de cinta masking, tal cual, o sea, pero de la canela, más bien, ponle. Transparente y que la parte de adentro, en vez de que diga duct tape o lo que sea, dice valenciaga, güey. ¿Cuánto crees que cuesta? No sé, güey, voy a decir 3.000 dólares. 3.000 euros. Yo no entiendo esas cosas. ¿Y cuánto te cuesta producir una cinta, güey? Pues cuando te cuesta en un super, ¿50? 100 pesos, ponle, güey. 200 pesos si quieres. Porque es de la gruesa, güey. Es de la gruesa, güey. Bueno, 200.